A solo 20 kilómetros del centro de Samaná y con una vista por doquier que deleita y enamora se encuentra Las Galeras, una encantadora localidad rodeada de playas tropicales dentro de la península que lleva el mismo nombre de la provincia, Samaná. Las Galeras es un pueblo muy pintoresco que tiene de las mejores playas del país, playas vírgenes, playas alfombradas por toda la grama verde, número uno en los cocoteros y su belleza tropical hacen que Las Galeras sea un pueblo único. Si pensabas que solo eso es Las Galeras, pues te equivocas. Acá la laboriosidad de su gente encuentra el principal refugio en la mar. Las Galeras es un pueblo de pescadores donde vivimos aún de la pesca y hemos sabido conservar la manera de la pesca. Los que han nacido en este encantador pueblo de Las Galeras sí que saben tratar bien al visitante. Su acogida nos hace al llegar sentirnos como en casa. Acá la población oscila entre 10.500 habitantes, entre ellos franceses, italianos, españoles que vienen a este paraíso a vacacionar y se enamoran y se quedan aquí. Es un pueblo donde las personas somos sanos, humildes, trabajadores y bueno, viviendo del turismo con diversas playas diferentes, por ejemplo, Playa Frontón, Playa Madama, Playa Colorado, Playa Rincón, es todo una maravilla, una belleza. Si empezamos a mencionar las playas que existen en todo el entorno, faltarían espacios. Lo cierto es que acá es posible encontrar hermosísimos destinos convertidos en playas y de gran valor. Por ejemplo, la famosa Playa Rincón. Playa Rincón es una de las playas más bellas entre las 10 a nivel mundial. Entre ellas, Los Cocoteros, la playa tiene unos 4.5 kilómetros solo de arena y solamente, como ven, arena blanca. Si deseas bucear, disfrutar de aguas cristalinas, una gran variedad de fauna marina, arenas blancas y una vegetación paradisíaca, entonces debes visitar Playa Rincón. Playa Frontón, alejada de la ciudad y considerada una de las más hermosas del mundo, un lugar para realizar snorkel, descansar y disfrutar de un día soleado. Otra de las exuberantes playas es Frontón. Playa Frontón, una de las más bonitas playas que tenemos en las galeras. Es decir, para llegar es un problema a nivel caminando o en caballo o a pie, vamos a decir. El mejor transporte es el barco, pero cuando usted llega hasta allá es todo un paraíso. Acá podrás recrearte con una hermosa vista a la que podrás acceder al subirte a los acantilados, los cuales se extienden durante largos espacios, permitiendo hacer recorridos para disfrutar del paisaje, así recrearte en sus cristalinas aguas y cálidas arenas. Pienso que República Dominicana tiene todo un cúmulo de potencial turístico a ser explorado y sobre todo esta zona, esta zona en la que nos encontramos, la zona de las galeras acá en Samaná, con todas estas playas vírgenes, vale la pena transitar cada destino y vale la pena recorrer cada camino en este rincón maravilloso. Un rincón envidiable y lleno de mucho, pero mucho esplendor. ¿Qué les parece? Si seguimos conociendo estas hermosísimas playas, las playas de las galeras acá en Samaná. Los múltiples cocoteros unidos a los más enigmáticos atardeceres hacen de las galeras un destino mágico y soñado. El que viene de turista a las galeras va a encontrar hoteles todo incluido, hoteles no todo incluido, hoteles como el Treehouse, que es de campaña, puede también acampar en las diferentes playas vírgenes. Tenemos en las galeras todas las opciones para el turismo. Tal es el caso del gran Parada y Samaná de la familia Anza Marina, quienes siempre nos ofrecen un trato especial y preferencial. Otra de las playas que nos faltó por descubrir lo constituye Playa Madama. La Playa Madama es una pequeña playa donde existen dos cuevas donde vivían los taínos en la época. Nosotros ahora la estamos viviendo nosotros en un mundo nuevo. La Playa Madama es bañada por el océano Atlántico. Es debido a esto que el agua del lugar siempre tiene un color turqués muy claro, que permite observar de cerca a los seres que habitan el lugar, además de la vegetación y una arena muy particular. Señores, los esperamos con los brazos abiertos para hacerles disfrutar y hacerse de sus vacaciones algo maravilloso, sensacional. Entrada la noche nos esperaba una suculenta cena al estilo tepanyaki, comida japonesa de la mano de un dominicano todo un espectáculo. Su nombre Leonardo. Y luego un excelente show artístico concentrados en lo criollo, lo autóctono, donde el reflejo de nuestra identidad tricolor era del todo evidente. Les invitamos a conocer las galeras y que se queden con nosotros con Gran Paradise Samaná, donde nuestro primer punto es que los clientes se vayan felices y servicio número uno. Ven a las galeras en Samaná, un lugar que data de la segunda mitad del siglo XVI y que debe su nombre pues acá se fondeaban dos galeras enviadas por el Rey Español para evitar contrabando y los corsarios de la zona. Las galeras en Samaná te espera. Les invito para que en sus próximas vacaciones, ¿por qué no agendas? Y vienes a visitar, a conocer, a explorar por completo las galeras en Samaná. Descubre República Dominicana. Haz turismo interno.